De pronto pueden surgir cosas como esta, un conjunto de música del altiplano que en su repertorio incluye fiesta de la quebrada. Pero es imposible seguir un solo tema aquí en las calles de Atlanta. Hay personajes de todo tipo. Esta niña anuncia junto con otros compañeros menos simpáticos o menos vistosos por lo menos un lugar donde se venden cuando no recuerdos de los Juegos de Atlanta. Otro negocio insólito. Fotos con la antorcha de los Juegos Olímpicos. ¿Usted se la sacaría? Pero hay gente que sí. Hay quienes no pueden disimular su patriotismo como este supongo matrimonio. Y caen como pajarillos en la oferta de la foto con la antorcha. En fin, todo lo que pueda ser creado, luego fabricado, después exhibido y más tarde vendido con motivo de los Juegos Olímpicos, está aquí. Cada acera se ha transformado en un trocito de mercado. Y la verdad que los negocios parecen andar fenomenalmente bien. Sinceramente, uno no sabe cómo queda con esto. Pero aquí en Estados Unidos y especialmente en Atlanta, todos llevan sus gorritos. No solo uno, hay que probarse varios. No solo uno, hay que probarse varios.